Como las páginas de un libro retienen con amor El beso a busquillo de la rosa de boca en la ilusión Así te espera el alma mía si le ofreces tu esperanza, tu alegría y tu dolor Si le entregas es con un beso tu peito amor La niebla entró, no hay luz en mi jardín Porque ha de ser eterna noche en mi Contigo iré donde me lleves tú Mi luz será reflejo de tu luz Huyó la niebla que impedía ver en tus ojos el manantial Y en los míos la inmensa sé que tenía mi amor La niebla huyó, ya hay sol en mi jardín Tu voz será la que se escuche en mí La niebla huyó, ya hay sol en mi jardín La niebla huyó, ya hay sol en mi jardín Ya te daré lo que no tienes Conmigo ves Contigo iré donde me lleves tú Mi luz será reflejo de tu luz La niebla huyó, ya hay sol en mi jardín La niebla huyó, ya hay sol en mi jardín